¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol! ¡Pa, pa, pa, Palacios! ¡Puesto ya no determinante como un puntero! ¡Le dije si la tira al medio está! ¡Lo vio a Palacios que entró con todo el olfato doleador! ¡Con todo el instinto asesino! ¡Para tocarla al vertical izquierdo! ¡Para dejarlo parado a Nicola Pérez! ¡Para hundirla al fondo del arco! ¡Para que a los 28 con 40 la noche sea oro y carbón! ¡Pa, pa, Palacios para Peñarol! ¡Peñarol 2! ¡River 0! ¡Palacios para Peñarol! ¡El goleador carbonero! ¡Ultra Wall de 30 años! ¡Bienvenido a casa! Una vez en ataque Peñarol jugando al espacio, jugando en largo y por banda Maxi Rodríguez, vía Bluetooth, se comunicó con el Lolo Toyanov a jugar de 7 como en los campitos de Capurro, el Lolo, sirvió adentro, buen centro, rastreo al primer palo, en la oficina, con toque corto de zurda, no falla Cristian Palacios, claro que sí, Pini Verde, clincaja, gana Peñarol 2 a 0 sobre River, en el campeón del siglo! Fútbol vivo, vivimos en fútbol como vos! Gol número 33 de Peñarol en el campeonato uruguayo, sexto de Cristian Palacios